¿De qué me haría viviendo esta nueva jornada electoral en este país? Bueno, con alegría, la verdad que espero que sea un día formidable para ir a votar, que no llueve, que la gente pueda acercarse. Y contento, ¿no? Esperanzado con un nuevo país, y que además, indudablemente, podamos recuperar las esperanzas y los sueños de este país, que últimamente la gente está prácticamente desesperanzada. Respecto a la participación, en las PASO se habló de que mucha gente no puede votar, ¿se hizo un trabajo respecto de eso? Mirá, acá vamos clarito, por ejemplo, yo te puedo hablar del interior de la provincia. Muchísima gente no cobró, yo te voy a hablar del sector tabacalero, de los productores, no cobró el retorno, ¿no? Hace un mes que no vi un barrio, ¿no? O sea que mucha gente tiene necesidad de tener algunos recursos para ir a hacer calza de votar, porque no tienen para cargar combustible, ¿no? Así que, vamos a ver qué va a pasar. Más allá de que los colectivos son gratis para tratar y todo, yo creo que la presencia de la gente va a ser mayor que las PASO, porque, bueno, es como que sienten más obligación de votar ahora que las PASO. ¿Qué seguimiento le harán ustedes, digamos, porque se ha hablado mucho en la previa, la transparencia, algunos cuestionamientos, ¿qué seguimiento le harán ustedes? Mirá, lo que hablamos con todos los dirigentes del Frente de Todos, hay que asegurar la boleta entera, hay que cuidar que las boletas que no corresponden, que no están habilitadas, que no estén en el cuarto oscuro. Recién acá los compañeros ya me decían, el orden de las boletas, los presidentes no le dan importancia, digamos, tuvimos que prácticamente en todas las mesas acomodar la boleta como corresponde del tribunal. Y eso me parece que es un incupimiento de muchos presidentes que saben cómo tienen que ir la boleta en el cuarto oscuro y terminan poniendo una boleta más corta al lado de la otra para que a ver si buscar un beneficio. Así que esas son las cuestiones que vamos a tener durante todo el día y bueno, si nosotros no cuidamos nuestros votos, si no cuidamos la boleta entera dentro del cuarto oscuro, seguramente vamos a tener problemas. ¿Esperás aumentar el caudal de votos? Y siempre uno espera aumentar, ¿no? En la provincia de Misiones sabemos que la renovación salió con todo, con la movilización, con el apriete, con el ajuste del gobierno a mucha gente. Pero bueno, creemos que vamos a mejorar porque hay muchas convicciones y muchos principios en este sector. La gente salió a caminar sin recursos, sin nada, con mucha alegría y con mucha convicción, ¿no? ¿Hay muchos fiscales que están trabajando en sus mesas? Todos. Tenemos fiscalización en todos los municipios. En la verdad tenemos fiscales de mesa, en otros lugares tenemos solo fiscales generales. Pero creo que vamos a estar bien, estamos bien preparados. Yo siempre, en esta zona de recorro, todo el día ando por las escuelas viendo si no hay un problema. Y bueno, ojalá que se desarrolle todo tranquilamente y que podamos elegir libremente y que no haya esas trampitas que siempre hay en el proceso electoral. Así que me parece que eso es lo importante. ¿Dónde vas a esperar los resultados? Y en San Vicente creo que voy a estar allá con todos los compañeros y seguramente en el triunfo vamos a festejar la llana.